Gracias por seguir con nosotros. Esta noche nos acompaña Saga, que nos hablará un poco acerca de la Fundación Igualdad Animal. Bienvenida Saga, qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, a ver, cuéntanos a grandes rasgos, ¿qué es la organización Igualdad Animal? Igualdad Animal es una organización antiespecista que está enfocada principalmente hacia la educación, la investigación y, bueno, liberación de los animales no humanos. Bueno, educar a los humanos con respecto al respeto que requieren todos los individuos no humanos porque tienen intereses. Hacer investigaciones para mostrar la realidad que sufren los animales no humanos por nuestras decisiones y, obviamente, pues, liberarlos de su explotación. Ok. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo empezó toda esta lucha antiespecista? Bueno, en realidad es un término acuñado desde 1970. Ok. Está enfocado principalmente a lo que es combatir la discriminación por especie. Se llevan muchísimos años en distintos países haciendo precisamente esta lucha en contra de este tipo de discriminación por el hecho de que son diferentes a los humanos. Entonces, es de donde surge, y bueno, en Madrid, que es en 2006 donde surge la organización, se basa en el principio en el que los animales no humanos tienen intereses y es necesario respetarlos. Y con eso empiezan a surgir muchas cosas. Ok, perfecto. Oye, recientemente se acaban de unir a la asociación Eco Animal. Así es. Cuéntame un poquito de esto. Bueno, Eco Animal es algo muy curioso porque, pues, también siempre fuimos una asociación muy unida. Éramos muy hermanos, por decirlo de alguna manera. Pero estábamos trabajando como que cada quien en distintos puntos, haciendo cosas muy parecidas entre nosotros. El objetivo era siempre el mismo en ambas, erradicar el especismo, educar hacia los humanos y, pues, llegó un punto en el que si no te unes en algo que es tan fuerte en este mundo, pues, los avances van siendo un poco más pequeños. Entonces, fue realmente una increíble noticia que nos pudiéramos volver a unir con Eco Animal y así unir fuerzas para hacer algo mejor por los animales no humanos. Claro. Oye, cuéntame de la situación. Ahora más personas son veganas. Así es. ¿Qué quiere decir ser vegano? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué nos trae como vegano? Bueno, el veganismo, lejos de ser solo una dieta, es todo un estilo de vida, es una filosofía en el que uno rechaza el uso de todo tipo de productos de origen animal. No nada más en la alimentación, sino también en la limpieza, en la belleza, en la vestimenta, en la forma en la que nos entretenemos, es decir, no vamos a zoológicos, cine donde haya habido animales, obviamente corridas de toros, pero ni pensarlo, ese tipo de cosas, no usamos cuero, piel, seda, no comemos carne, leche, huevos, miel, no nada más es carne, ¿no? Y esto es una cuestión del hecho de, yo no participo en esta explotación y es lo mínimo que puedo hacer por los animales, ser vegano. Si realmente los respeto, tengo que no participar de esta explotación. Entonces es de donde surge el veganismo. Ahora, ¿consumir algún subproducto del animal es también una parte de explotación? Sí. Hay algunas corrientes que difieren al respecto, porque los subproductos de origen animal vamos a llamar, por ejemplo, la caseína, que es un subproducto de la leche. La caseína, pues la mayoría de los veganos la procuramos evitar. Algunas cuestiones ya como tocoferoles y demás que son más ocultos. Hay organizaciones en las que se dice que, bueno, como son subproductos, si atacamos el principal producto, ya lo demás no va a existir si no hay demanda. Entonces el principal producto es nuestro principal foco, valga la redundancia, pero procuramos evitar los demás y conocemos la lista de ingredientes para evitarlos. Ok. Oye, estadísticamente, ¿cómo estamos en México? ¿Cuántos veganos hay? ¿Va en aumento? Va en aumento. El último cálculo que se hizo el año antepasado, en 2010, bueno, ya son más, ¿verdad? Ya estamos en 2013. Éramos más de 380 mil veganos en México y estamos creciendo a razón de 6 al 8% anual. Es decir, que es algo muy importante. Con las redes sociales la gente se está enterando más de la realidad de los animales no humanos y de esta manera está haciendo el cambio para ya no seguir siendo parte de esta explotación. Ahora, háblame de los beneficios de ser vegano. En tu cuerpo hay diferencias, supongo. Sí, claro. Bueno, yo sufría muchísimo extrañimiento y obvio, bueno, se ha ido. También tenía mucho acné, asma. Bueno, sigo teniendo un poquito de cuadros de asma alérgicas, pero ya muchísimos menos cuadros de asma. También la vitalidad que tengo. O sea, se han cambiado muchísimas cosas en mi vida y, bueno, también he bajado grasita y demás, digo, en esas cuestiones. Lo interesante no es la cuestión de salud. Sí, hay muchísimos beneficios y muchísimas instituciones de salud. Inclusive avalan la dieta vegana como algo sano, tanto en embarazo y lactancia. Y también incitan a algunos pacientes, por ejemplo, con obesidad o con enfermedades isquémicas que se hagan, bueno, no veganos, pero sí al menos vegetarianos estrictos, que es el tipo de dieta que nosotros llevamos. Ok. Platícame rápidamente, ¿en qué países se encuentran esta fundación? Igualdad Animal nació en Madrid, como ya te comenté, pero estamos presentes en Venezuela, aquí en Latinoamérica, en Italia, en India, en Inglaterra. Por ahí me está faltando uno. ¿Ya dije Alemania? Creo que sí, ¿no? Bueno. Son en muchos países los que están formados. Son bastantes países y estamos creciendo. Ok, perfecto. Oye, por último, ¿nos pasas tus contactos a todas las personas interesadas, por favor? Sí, claro. Para contactar a Igualdad Animal en México, es info.igualdadanimal.mx. Nos mandan un correo diciendo que quieren ser voluntarios, que quieren ser parte de los activistas. Y en Facebook buscan el grupo Igualdad Animal México. Muy importante que sea México para que se enteren específicamente de lo que hacemos aquí. Perfecto. Muchísimas gracias, Saga. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en otra emisión de KW Noticias. Hasta pronto.